El Jardín Botánico Nacional, uno de los proyectos ambientalistas más grandes desarrollados por el líder histórico de la revolución, Fidel Castro, llega hoy a sus 40 años al servicio del público. Así es, desde su cuenta en la red social X, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, catalogó a esa institución como un paradigma en la defensa del patrimonio natural de la nación. Al pertenecer a la Universidad de La Habana, la instalación destaca por su carácter recreativo, científico y educativo. Y en su devenir son muchos los reconocimientos que así la avalan, al ser galardonada con el Premio Colectivo de Investigación de la Universidad de La Habana, el premio al investigador más destacado y la bandera de proeza laboral en el año 2022. Además se distingue por el alcance internacional que actualmente prestigia los resultados investigativos de la revista científica de botánica en la región. En sus 500 hectáreas agrupa cientos de miles de árboles de unas 3.000 especies, en su mayoría representativas de la flora de Cuba y de las regiones tropicales del mundo.